Concéntrate Para quienes aún no la conocen Se las presento Es gorda y es eléctrica Es la gorda eléctrica Esta es una bicicleta que llegó desde Antofagasta Exclusivamente para review Con la cual he tenido una relación Tremendamente Bipolar En papel debería ser una tremenda herramienta Como vehículo eléctrico También debería ser capaz de andar todoterreno Sobre nieve y arena Y estoy asumiendo que va a perrar bastante en el cerro Así que las expectativas son muy altas Firlit es la marca Y Lego 1.0 es el modelo Algunos de los componentes de esta bicicleta Fueron cambiando con el tiempo Por la tremenda motivación de mi amigo Carlos Por mejorar sus productos Así que estas son más o menos las especificaciones La horquilla es una Firlit rígida Buena pal maltrato Biela sefir Pequeños pedales huelgo Una corona narrow white De 36 dientes La transmisión Cambiamos la pata Chivano Altus Por una de ore De 10 velocidades Con un piñón 12.36 Según recuerdo El manubrio es un core gigante Para este test mantuvimos los neumáticos originales Cambiamos manilla de freno Y caliper por unos tectro Y la calidad de la bicicleta en sí Es impresionante Para quienes recuerdan las Cannondale Antiguas Este nivel de soldadura No lo veía hace bastante tiempo La bicicleta de por sí ya es especial por ser una fatbike Pero además tiene un tremendo motor eléctrico en la rueda trasera Una batería gigante Que está semi incorporada en el downtube Una hermosa lucecita frontal Y ningún acelerador ¿Qué haces exactamente con un motor eléctrico sin acelerador? Primero te subes a la bicicleta Luego apretas el botón rojo Que tu mamá te dijo que nunca tenías que apretar Le subes la potencia responsablemente al máximo Sales por la puerta de tu casa Y te afirmas Suena como una broma Pero es así de simple Esta bicicleta eléctrica Cae en la categoría de S-Pedelec Suena horrible Es una S-Pedelec Esa es la abreviación de Speedy Electric No Speedy Pedal Electric Cycle Esto primero significa que es bastante rápida Speedy Y que el motor te va a asistir solamente si es que tú estás pedaleando Esa es una condición que la hace legal para transitar como bicicleta en Chile Por ahora Este sistema en particular usa un sensor de cadencia Esto quiere decir que con el solo hecho de girar los pedales El sensor se va a activar Y va a hacer que el motor entregue la potencia que le hayas pedido al computador de la bicicleta Siendo el nivel 1 muy suave Hasta el nivel 5 que es brutal En estricto rigor no hay que meterle fuerza a los pedales Simplemente hay que hacer que se muevan Para que el sensor se active Y tengas debajo tuyo un motor de 500W Trabajando felizmente por ti Si no me entendieron muy bien lo que acabo de explicar Esta representación gráfica lo debería dejar bastante claro Que cosa más buena No voy ni moviendo los pardos Santiago de Chile Hermoso A ese ritmo de verdad creo que vas a gastar antes el ratchet del piñón Que el piñón mismo o la cadena Así de flojo puedo ser El sensor de cadencia no es inmediato Se demora entre 1 y 2 segundos en activarse para darle potencia al motor Oh Oh asísteme No dejes de asistirme por favor Ahí paró Ahí sigue Ahí paró Toqué el freno Ahí sigue Al dejar de pedalear El motor se desactiva en aproximadamente 1 segundo O si tocas el freno Se desactiva de manera instantánea Las manillas de freno tienen un cable Que activan un kill switch Para que el motor se apague inmediatamente Esto es tremendamente útil cuando quieres maniobrar en espacios pequeños O cuando estás a punto de salir volando un salto Porque tocando el freno puedes matar el motor Y salir volando con una bicicleta normal O simplemente puedes dejar que te pase esto Si bien la interfase hombre-máquina No es lo más natural del mundo Tienen la tremenda ventaja de que la bicicleta te va a entregar potencia Sin hacer un mayor esfuerzo Por lo que en realidad tienes una motito disfrazada de bicicleta bajo tuyo Todo este paquete tiene un precio que pagar Y es principalmente el peso La gorda eléctrica pesa 24 kilos Que se dejan sentir cada vez que levantan la bicicleta Pero personalmente en mi día a día La subo y bajo por la escalera de un segundo piso Casi todos los días Así que... Se puede Con 24 kilos entre bicicleta, motor, batería Ruedas bien gordas Y una buena parte del peso en la rueda trasera Creo que puedo animar a algunas personas Que piensan que el bunny hop depende de la bicicleta Con esto que les voy a mostrar Esto claramente se logra con bastante esfuerzo Pero básicamente con técnica puedes levantar lo que sea Así que sigan practicando Habiendo dicho todo esto Ahora vamos a analizar cómo se comporta Como vehículo eléctrico para moverse por la ciudad Es tremendamente eficiente Para cualquier trayecto de corto o mediano rango Seguro es más rápido que moverse en auto Tanto que muchas veces hablé de teletransportarme Porque estaba llegando a todos lados Mucho antes de lo que calculaba Como rango promedio Me acarrió por aproximadamente 40 kilómetros En el nivel 5 Sin ningún tipo de apoyo humano por mi parte De cadencia Simplemente hacía como que pedaleaba Y la bicicleta hacía el resto Estoy perdiendo todo su respeto Cuando se está quedando sin batería El motor te pega unos tirones que los vas a sentir Y ahí es cuando te recomendaría Que bajes al nivel mínimo Y te vayas pedaleando tranquilo para tu casa Para que no te pase lo que me pasó ahí Me acabo de quedar sin batería en la gorda eléctrica Lejos de la casa Son esas cosas que solamente me pasan a mí Porque soy pastel y no la cargue durante la noche Así que esta es mi velocidad máxima Me duelen las piernas Lo hace es que no tengo ganas Y ya chao La velocidad máxima con la batería recién cargada Es de 41 kilómetros por hora Que es bastante Y la carga de una batería en promedio Te da unos 37 kilómetros por hora Sostenido Son velocidades a las que tienes que estar atento Porque una distracción te puede costar muy caro Dicho esto La seguridad de tener dos ruedas gigantes Frenos potentes Una posición cómoda para maniobrar Y una tremenda autonomía de la batería Hace que te den muchas ganas de sacarla a pasear Para ir a reuniones Tramitar Buscar una buena excusa para sacarla a pasear O para que ella te saque a pasear a ti Había que hacerle honores a la gorda Y tenía una tremenda curiosidad De cómo se iba a comportar esta bicicleta en la nieve La temporada se estaba acabando en Chile Y las condiciones estaban terribles Por lo que la gorda se iba a haber enfrentado Uno de los peores escenarios posibles en la montaña Nieve sopa Nieve sopa es lo que en mi país se entiende Por nieve que se ha derretido Vuelto a congelar Derretido Vuelto a congelar Esto deja una textura que parece En pequeños fragmentos de hielo Que se comportan más parecido a una sopa En vez de entregar el soporte que te da la nieve fresca Después de una nueva En vez de entregar el soporte que te da la nieve fresca Después de una buena nevazón Ah, es que te voy a correr Eso Ya, vamos a bajar más la presión Después de dejar la rueda delantera con un PCI Y la trasera con dos Para ser generoso La gorda eléctrica era capaz de andar prácticamente arriba de agua derretida Como se le podía llevar Oh, la guerra está brutal Mejoró mucho Con permiso Me voy para arriba La gorda eléctrica era capaz de andar arriba de este hielo aguachento con cierta dificultad Pero aún así lo encontré notable Porque arriba de este terreno cuesta incluso caminar Tiene personalidad propia esta bicicleta Oh, ahora sí que se ve que no tengo nada de presión Esa era mi presión Claramente había que probar cómo se comportaba en el cerro En mi opinión es uno de los terrenos más demandantes para los fanpikes Porque esos tremendos neumáticos requieren mucha más atención de lo que uno cree Exceso de presión se traduce en un andar terriblemente duro Rebotando muy fuerte con cada piedra que toques Y con estos neumáticos créeme que vas a tocar muchas Poca presión Y por muy bien que se traiga lo que sea que haya abajo de sus ruedas No tendrá soporte en las curvas Ni estabilidad para saltar Ni resistencia a los llantazos Se come todo Y creo que sí es como una espera que se comporte una fatbike Esto es la presión baja de una revelación Muy baja Después de esto ya no voy a saltar No voy a doblar Ok Eso fue un buen test En la subida la bicicleta parece más una motito que una pedrega Ese tremendo motor brushless que tiene la masa trasera Te lleva volando por el sendero para arriba como si fuera un paseo por el parque Vale decir en este punto que tener un motor eléctrico debajo del poto no te hace una mejor persona Ni mucho menos un ser superior Si vas por el sendero y alcanzaste a un ciclista Cosa que va a pasar Reduce tu velocidad Espera un trayecto ancho para adelantar Y saluda Un poco de respeto por los demás no te va a hacer daño Bueno chiquillo Con permiso no me odian La bipolaridad de esta bestia venía al bajar Si la gorda en oferta rebotaba y te maltrataba La gorda eléctrica era comparable solo con boxear contra el mismísimo Rocky Balboa En sus mejores tiempos Rebota caleta Tomando todas las opcionales No voy a romper ni un record hoy Pero espero sobrevivir Y pasarlo bien un rato No es tan terrible como la recordada la primera vez Pero definitivamente Hay algo de maltrato en la gorda Estaré falto de práctica Por lo menos mal me lo estoy pasando Muy bien Estos neumáticos les tengo mal hace rato Se van de un momento a otro En la calle funcionan perfecto Pero acá en la tierra En la arena también funcionan bien Están hechos para atrás Reflexiones de una persona que tiene en menos de dos minutos la espalda en la mano Los brazos agarrotados ¿Qué pasa si bajamos despacio? Vamos a probar qué pasa si bajamos despacio Nadie va a estar corriendo ríos de esta disileta Supongo Esto es un ritmo que puedo aguantar por bastante rato Pero si me pongo a andar un poco más fuerte No, 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 no No, la gorda en oferta sufrió mucho Este es un ritmo mucho más llevadero Tenés que ir jugando con la disileta Si te ponés a correrla Empieza a rebotar Así Así Que la vamos a llevar tranquila Y vamos A decir nuestro veredicto sobre Las habilidades de la gorda eléctrica Hoy acá viene un salto Me da susto No ando en bicicleta hace semanas Y me subí a esta cosa Es la peor decisión Qué puerto bajo Eso no quita que la llevemos a Mordor A ver qué pasa A ver si la gorda puede saltar Ya Terminemos con esto Veamos si escapa tarde de hacer Mordor No sé si es el step up Dudo que el step up El cerro no es tan fuerte A pesar de eso es neumático O probablemente no es tan fuerte Por eso es neumático Y la combinación con suspensión Debe ser brutal Para que la horquilla reciba esos golpes Sigue grabando Esta cámara 8 minutos 44 No nos dura bastante en bajar Para todo lo que me quejé Como una niña Ya Veamos como nos va acá Motorcito desactiva No, 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 no No, 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 no No me iba corto de nuevo ya, segundo intento, doble muy mal ahí arriba pero tú eres eléctrica, tú me vas a ir para arriba como la rueda trasera tiene tanto peso la punta rebota por todo ese peso y como no tiene peso adelante siento que se va en cualquier parte viene arriba el trante no oh 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 ¿Cómo va? ¿Se pasó? Está bacán. Está demasiado. Libertad absoluta por las dunas Tenés que buscar las pendientes moderadas nomás ¿Qué opinas Valentina? Ahora es tu impresión Quiero una Habiendo pasado por cemento, agua Digo, nieve, cerro y arena Debo decir que mi terreno Indiscutiblemente favorito Para esta bicicleta Son las dunas La capacidad de tracción no se compara Con nada que haya visto antes Es tan liviana que la huella que deja es mínima Se apoya tan suavemente en la arena Que casi no derrapa E insisto que la tracción es tan buena Que va a estar paseando por lugares Que serían terriblemente tediosos de caminar Luego de la arena vendría el cemento El dibujo de los neumáticos No es para nada agresivo Sino que más inclinado a una caluga gorda Baja y estable para terreno duro Lo que está pidiendo Que la lleves por las calles A pistear como una campeona Si bien las condiciones en las que la pude probar Fueron lo peor Fuercito que te puede encontrar En la nieve se defendió con garra Para poder andar un terreno Que era intraccionable Así que mis respetos por eso El terreno que más teme la gorda eléctrica O más bien Que más me hace temer a la gorda Es el cerro Aquí tenemos dos opciones Rodar en un cerro relativamente liso Con una sonrisa en la cara En nuestro tractor eléctrico O rodar calibre 12 Con un zapateo descomunal Simulando una batalla campal Con Rocky Balboa Si Así derrubáis La bicicleta va a aguantar Los dos terrenos Creo que eso estaba Más o menos comprobado Pero el piloto seguro Va a perder contra Rocky Balboa En estricto rigor No es una bicicleta Que esté feliz Si la tiras de la palma Hacia abajo Y te lo va a dejar muy claro Es una bicicleta Que rueda bien En senderos Tranquilos Sin muchos baches Y o A una velocidad moderada Ya han sido meses Rodando con La gorda En las calles de Santiago No te enojes Ya han sido meses Rodando con esta Fatbike Es mi medio de transporte Principal En las calles de Santiago Y un juguete Que tengo la necesidad De andar acarreando Si es que voy a estar En las dunas O en la playa En términos de resistencia Debo decir que Ha aguantado todo Lo que le he tirado Hasta este minuto Y debo decir Que no fui muy criterioso En ese punto Es una bicicleta Con personalidad propia Que seguro le recomendaría A quien esté buscando Una solución Al transporte urbano O un juguete Bastante entretenido Para llevar a las dunas No tengo mi opinión 100% formada Con respecto a la nieve Pero si le advertiría Que se prepare Si la quieren llevar al cerro Ahí le recomendaría Un cerro tranquilo A una velocidad moderada O un nivel Bastante avanzado Y estar dispuesto A ser maltratado Para intentar No mirar no mirar No mirar a las gordas Quiero aprovechar De darle las gracias A Carlos Ha sido muy buena onda Conmigo Ha estado súper detrás De todo lo que ha estado pasando En esta bicicleta Y nos pegamos Una hablada por teléfono Que en verdad Ya siento Que tengo más un amigo Que un compadre Que simplemente Me manda una bicicleta Así que Saludos Carlos Bueno, no ha estado bacán Creo que es todo Por el review de hoy día Si te gustan las gordas Dame un like Si tienes algún amigo Que haya sido maltratado Por alguna de sus bicicletas Compártiselo Y suscríbete al canal Para seguir viendo Videos de este estilo Nos vemos en el cerro ¡Suscríbete al canal!